No es nada de eso, él es una buena persona, es un hombre decente. Entonces, ¿por qué pide el divorcio? No se quiere venir conmigo. Mi padre, no puedo abandonarse. Su padre tiene Alzheimer, ni siquiera sabe que él es su hijo. Yo sé que él es mi padre. Así que, ¿qué pasa conmigo? Nada, vuelva a su vida. Adiós. El trabajo consiste en cuidar a mi padre todo el tiempo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? Papá, se estaba muriendo cuando he llegado. Salam. ¡Fuera de mi casa! ¡No me toques! ¡Escúchame! ¡Fuera de aquí! ¿Quién echa a una mujer embarazada de esa manera? Yo no lo sabía. ¿Qué le hiciste a esa mujer? Se lo explicaré. Venga conmigo. ¡Déjale! ¡Quierta! ¡No hagas eso! ¡Empujó a mi mujer y por eso ella tuvo un aborto! No, no lo hice. Mentiste. Diga a su marido que no siga con esto, que no me haga hacer una locura. ¿Qué pasaría si matara a tu hija de camino al colegio? ¿Qué haríamos? ¿Marcharnos al extranjero? Está acusado de asesinato. ¡Y lo dijiste que no era serio! ¿Se ha puesto serio? Cuéntame exactamente lo que ocurrió.